Y nos vemos en la próxima Hola, bienvenidos a todos a una nueva sesión de Tai Chi Chuan De la escuela Liu Chen Yuan Desde casa Vamos a seguir trabajando nuestra serie de acondicionamiento Tai Chi Shao Hemos visto los dos primeros ejercicios Ejercicio de tigre Y ejercicio de dragón El siguiente ejercicio que veremos es el ciervo Así como el primer ejercicio enseña a no perder la vertical y recuperarla cada vez que falle El segundo ejercicio me entrena en el uso diferenciado de cintura y el hundimiento de cadera El tercero lo que me va a enseñar es a manejar correctamente la articulación de la cadera En las aperturas y cierres de cua Cuál es la articulación que une el fémur con la pelvis Esa articulación Bueno pues vamos a trabajar de forma correcta para evitar cometer errores que normalmente repercuten en lesiones de rodilla Bien, hacemos las dos primeras series y analizaremos este ejercicio Voy a bajar un poquito la cámara Porque aquí va a ser más importante que me veáis los pies Primera serie de tigre la hacemos cuatro veces Entonces, bajo a derecho, subo, hombro abajo, palma arriba, en el cuerpo hacia adelante Uno, dos, tres, cuatro, presiono rodillas, balanceo la cadera Cinco, presiono rodillas, balanceo la cadera Seis, balanceo de nuevo la cadera Y levanto Uno Y arriba Uno, dos, tres, cuatro Balanceo bien la cadera Cinco, balanceo bien la cadera Apretando la cadera Apretando la punta de los dedos Seis Otra vez Uno Dos Cuatro Dos, tres Cuatro Cinco Y seis Que es la última Es obvio y evidente que la función de este ejercicio Es trabajar también mi elasticidad Esa sería la función evidente La de todos tenemos que tener La que salta a la vista Hay otra función Que es la de aprender a mantener la verticalidad Y cómo recuperarla Si se pone en entredicho O si en algún momento Se ve comprometida O si voluntariamente quiero perderla Para no perder mi equilibrio Vale Siguiente ejercicio Dragón Recordad que es un poco lío A la hora de seguir Pero en realidad no es difícil En este caso lo voy a hacer de espaldas Porque resulta más fácil Seguirlo cuando está Viendo los detrás Que desde delante Primero lo explico una vez Para que veáis el gesto del cuerpo Pero luego ya me pongo a hacerlo de espaldas Aquí La mano frente al cuerpo Uno Giro la cintura Cambio las manos Posición simétrica Dos Cambio el peso Giro la cintura Tres Cierro la mano adelante Abro la de atrás Y lo que voy a hacer es girar Mi cintura A la que hundo Esta cadera Me levanto hacia la pierna levantada Perdón Hacia la pierna doblada Izquierda La mano de atrás Que no la veis Está aquí Derecha Cambio Izquierda Cierro los dos dedos de esta mano Abro esta Y con esta mano A tocar Voy a hacer más arriba Para que se vea aquí Lo bajo lo que puedo Pero recordad Mi bajada es recta Y lo que va a cambiar Es que la cadera se va a ir No intento bajar de lado Intento bajar derecho Pero el cuerpo entero Al hundir esta cadera Girará Lo hacemos cuatro veces por lado Izquierda Derecha Y abajo Derecha Izquierda Abajo Izquierda Derecha 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 Abajo Y derecha Izquierda Abajo Recordad que es sumamente importante Cuando hago el ejercicio Estas rodillas, si estoy aquí Izquierda Derecha me toca abajo No permitáis que haga esto A la que bajo Estas rodillas se quedan donde están Allí, es como si me pusieran un tensor Aquí enganchado y de ahí no puedo irme Entonces bajo yo Pero no mi rodilla Este es un elemento Sumamente importante en la práctica De este ejercicio No hacerlo así repercute En lesiones en el menisco Hacerlo así, por un lado me educa En no cometer esa clase de Movimientos perjudiciales Por otro lado, da una enorme estabilidad Al cuerpo Este tipo de movimientos En los que yo giro y meto la rodilla Lo único que hacen de verdad Es comprometer la La estructura geométrica De mi cuerpo Haciéndola menos Menos resistente Carece de equilibrio Carece de estabilidad Carece de resistencia Cuando mantengo correctamente Posicionada la rodilla Eso no me pasa Bueno El siguiente ejercicio Que vamos a ver hoy Es cierro Coloco en posición de jinete Dejo caer los brazos Que se me vean un poco los pies Y voy a hacer una cosa Que no es habitual En el tachichón Que es girar Sobre mi centro Normalmente yo siempre giro Sobre una cadera O sobre la otra Hundo una Esta pierna no se mueve Y se movería la otra Corrijo una Y luego corrijo la otra Bueno En este caso vamos a hacer algo Que ya os digo Que no es muy habitual Que se ven muy pocos movimientos Que es girar sobre el eje central A la vez Pero para hacer eso Sin hacerme daño Los dos pies Giran a la vez 3 1 En este punto Con la espalda bien derecha Me inclino hacia delante Estiro brazos Levantándome Abro Punto sumamente importante Abro El pie de atrás Y ahora Sin girar todavía Lo en vivo Lo tenía mirando para acá Bueno cuando abra la pierna Probablemente Se me desvíe un poquito Pero mi objetivo Es que no se desvíe como tal Sino trabajar Esta articulación No es que vaya aislada Pero Para adoptar otra postura Bueno tengo que hacer Una modificación En el ángulo Que forma Rodilla y femur Respecto a la cadera Vengo atrás Me siento Me siento Me siento En este punto Te voy a colocar las manos así A la altura de las orejas Aquí podéis girar El pie adelantado Y bajar Bajo Empiezo Empiezo a girar Solo esta pierna Esta no Vengo hacia delante Y al ir hacia delante Mi rodilla Apunta hacia delante Mi pie Mi ombligo Apunta a la queona Yo voy a ir girando Mi ombligo Acompañado Que se ve Por la punta De mi pie No se os ocurra Hacer esto Porque lo único Que estáis haciendo Es generar tensión En la rodilla Yo giro Ahí Entonces estoy girando Sobre la cabeza Del femur La pierna izquierda Y todo el torso Y la pierna Que lleva Asociada Gira en bloque Hacia delante Hasta ahí Había llegado Con mis cuernetos Allá adelante Ahí Abro las manos Va Desde aquí Como salpicando Giro El brazo El codo cae Llegando lejos Alante y atrás Abro Giro Sobre esta pierna Giro Sobre la otra Y cierro Este es el ejercicio Normalmente Lo haría a un lado Cerraría Mira el otro Pero es que no me No tengo sitio Entonces no lo puedo hacer seguido Porque me choco Si tenéis más espacio Pues no hay ningún problema Si lo hago en esa dirección Sí que me entraría Pero me salgo de plano Así que bueno Iré corrigiendo Pero lo suyo Es hacerlo Sin pausa Vigilar mucho la rodilla ¿Vale? Es lo único que de verdad Os tiene que tener muy preocupados La rodilla Si yo giro el cuerpo Giro el pie Giro la rodilla Todo va junto Si esta pierna Se queda fija Es porque Está girando por aquí Gira todo lo demás Pero Si gira el cuerpo Uno de los pies Y una de las rodillas Gira con él En realidad aquí Lo que estoy haciendo Es abrirme así Y este que digo que gira En realidad no gira en absoluto Respecto al resto del cuerpo El resto del cuerpo Y él Se mueve Es mi cuerpo Y mi pierna El que gira Respecto a este eje Este es un tema Especialmente importante Es fácil hacerse daño Haciendo Tai Chi Si no tenemos en cuenta Una cuestión tan lógica Como que es Que si tú retuerces algo Y no quieres Que acabe chascando Tienes que permitir Que en algún sitio ceda Bueno pues es tan fácil como esto O sea la idea es muy simplona Pero siendo muy simple Es algo que no se hace Entonces se ven errores Que en sí mismos son feos Que en sí mismos son desagradables Pero que eso es irrelevante El problema es que son muy lesivos Tienen dos rodillas Y las queremos para siempre Yo soy el primero Que tiene las rodillas tocadas En principio Por un accidente de bici Pero seguramente En entrenamientos Que hice en el pasado Con poca cabeza Hayan tenido algo Que decir al respecto Entonces Hacerme caso Ya me duele a mí Por vosotros No cometéis ese error Utilizar bien Los giros Bien Empezamos Presionamos rodillas Abrimos pie Giro Inclino hacia adelante Levanto Salpico Abro al lado Giro Giro una Giro la otra Cierro Flesiono las dos Dejo el peso en la pierna izquierda Abro Vengo al centro Roto Giro los dos Giro los dos Inclino Levanto Abro el pie de atrás Me siento Cierro el pie de adelante Este es opcional Podéis cerrarlo o no Vuelvo a abrir el pie de adelante Cierro el pie de atrás A la que gira el cuerpo Levanto el pie de dos Palma Giro la pierna de atrás Y el cuerpo Giro el delante Y recupero Vuelvo a la izquierda Bueno Abro pierna de adelante Bajo Cierro la pierna de atrás Abro brazos Abro pierna de derecha Cierro la izquierda Y cierro Uno Dos Cierro la pierna Y hacemos el último Evidentemente La función primaria De este ejercicio Es mejorar la elasticidad En esta zona Y en esta Eso es lo que cualquiera Podría ver Le añado detalles Me enseña A cómo gestionar La apertura y cierre De cua La articulación De femur y cadera Para Moverme según Criterios de Estabilidad Y Estructura Correctos dentro de la práctica De Tai Chi Chuan Si fallo en esto Mi posición Mi posición será mala Mi estabilidad será mala Y eso ya por sí mismo Es un grave problema Pero es que además Me hago daño Así que todo lo que Entrenéis en este ejercicio Que sea bien O sea que esté bien hecho No permitéis Que vuestro cuerpo Ponga cosas como esta No permitáis Que gire la rodilla Sin arrastrar el pie Hay veces Que la punta del pie Es la que se mueve Hay veces Que yo Yo puedo estar trabajando Girando sobre este punto O sobre este Y da igual ¿Vale? Cada una Unas veces Os irá mejor una forma Otras veces otra Hay movimientos Que siempre van a ser Sobre el talón Hay movimientos Que pueden ser Sobre el talón A la punta Esto es una cuestión De experimentar Y de hecho Las diferencias Entre estilos Y entre distintos maestros Vienen dado Por preferencias Como esta No hay nada absoluto Puedes girar sobre el talón Puedes girar sobre la punta Lo que pasa Es que si giras Sobre el talón Tienes que tener El peso bien colocado En el talón Si giras sobre la punta El peso tiene que estar Bien colocado en la punta Como en la realidad Me va a suceder Que mi peso estará Donde esté Porque yo no puedo Cuando hago una forma Cuando estoy trabajando En solitario Si ahí yo puedo elegir Pero cuando estoy trabajando Con un compañero Las circunstancias Son las que van a mandar Más que mi propia decisión Sobre si quiero poner el peso En un sitio o en otro Si yo tengo que girar Y tengo el peso Encima del talón Es absurdo Pasarla a la punta Para luego girar Girar sobre el talón Pero si por lo que sea Tengo el peso en la punta Es absurdo Hacer este cambio Girarle sobre la punta Y listo Esto está recogido En las formas tradicionales De un modo muy Muy inteligente Que es que Unas veces Lo tienen estipulado Que se gira Sobre una punta Sobre la punta Otra sobre el talón Pero lo más habitual Es que no haya Una instrucción clara Al respecto Sino que tu maestro Te diga La frase de mi maestro Era ¿Es así o así? Y siempre decía lo mismo Sí Con lo cual Pues bueno Si lo puedes traducir Datar español Y dice Sí Cualquiera de las dos Es válida Siempre y cuando Ya os digo Lo hagáis correctamente Voy a hacer Trabajo de forma De nuevo Pon Luis Chian Centrándome En un movimiento Continuo Hemos visto en este ejercicio Como estoy abriendo Y cerrando Abriendo y cerrando Normalmente no hago Ese trabajo El trabajo de forma Porque voy a hacer El trabajo A partir de la cintura Pero hoy Voy a esforzarme En trabajar mi cadera No es la forma Más habitual Pero no es incorrecta Es una de las formas De trabajo Si yo tengo que Reorientar mi posición Estoy mirando para acá Y tengo que mirar Hacia allá No tiene sentido Que ande siempre Con la cadera girada Perdona Con la cintura girada Y retorcida No tiene sentido Que mi pie mire para allá Y yo mire para acá Se puede hacer Hay incluso Un arte marcial Que se llama Pacua Pacua Chang Que trabaja siempre Con la cintura retorcida Es su seña de identidad Y es correcto Pero es correcto Para ellos Nosotros no es que sea incorrecto Es que no es necesario Estar siempre retorcido Entonces Cuando yo Llego aquí Hago Pong Y voy a permitir Además Me interesa más Que se me vean hoy los pies Que las manos y la cabeza Voy a hacer Este gesto Pong Y como veis Gira el pie atrás Luis Vengo atrás Abro Según viendo atrás Voy dejando que mi cadera venga Pero lo voy a hacer Absorbiendo El movimiento Y la tensión de la rodilla Rotando sobre el talón Luis Sí Vuelvo Giro Y pego Vengo atrás Vengo atrás abriendo Me siento Vengo alante Y cuando quiero volver a empujar Yo estoy mirando para allá Me empujes hacia esa dirección Y aquí puede ser que esté pensando en empujar Con esta mano O con esta ¿Vale? Cambio de lado Pong Y Tengo aquí un talón Que está encorreando Luis Me vengo atrás Y voy abriendo Esta No Esta Si el pie mira para adelante La punta del pie va hacia adelante El talón va hacia atrás La rodilla Empuja hacia adelante La ingle Tira hacia atrás ¿Vale? Tengo siempre esas tensiones opuestas No es que tengan que hacerlo con mucha fuerza Sino que esa sensación de expansión y conexión Es permanente Si Vengo And Cedo Me hundo Me siento atrás Hago la pinta del pie Sigo manteniendo esas tensiones en la pierna Pero aquí En vez de ganar la punta del pie Y la rodilla Gana la ingle Vengo hacia adelante Gana mi rodilla A mi cadera Y voy girando el cuerpo Y empujando Cambio el peso Mis rodillas siguen tirando hacia adelante Mi cadera gana hacia atrás Estiro Giro A la que giro una parte Giro la otra Esta no la giro Y voy a girar aquí No giro en el tobillo No giro en la rodilla Giro en la cadera Tengo esta pierna Con el peso Coloco encima de ella No se ha retorcido No se ha retorcido la rodilla He girado aquí Y ahora Esa pierna la tengo Colocada en comodidad Caigo en ella Recojo Deshago la torsión Que tenía en esta pierna Y avanzo Coloco la pierna Donde me hace falta Voy Según quiero girar Puedo hacerlo todo Con el giro de cintura O en este caso La mayor parte del giro En esta ocasión Ha venido dado Por la cadera Bueno Giro un poquito Con la cintura Giro Y vuelvo Cintura Cambio el peso Y ahora que voy cambiando Abro Vuelvo Solamente cambio peso Por giro la cintura Y aquí La cadera Acompaña Peso atrás Acomodo la cadera Sentándome Voy para adelante Acomodo el pie Girando la cadera Cambio Pon Pi Si Y ya Pon Luis Si And Uno Siento Abro la punta Y siento Dos Giro Este Estoy colocado Pon Cierro un poco más Porque me viene bien Luis Abro Girando Chi Cierro And Cambio el peso Giro mi punta Recojo Pon Si os fijáis Aquí no estoy girando Sobre el talón Sino Sobre la parte De la base De los dedos Es una opción Luis Si Si Esta idea De girar Bien sea sobre la punta Bien sea sobre el talón La podéis encontrar En las formas Siempre Cuando yo hago movimientos Como cepilla rodilla Vemos esto Cuando voy a avanzar Vemos Que hay quien echa para atrás Y gira Que hay quien se queda aquí Gira la punta Y que hay quien se queda aquí Gira sobre la punta Moviendo el talón Todas son válidas Estas están las formas Y Es como decir Que hay un color que es bueno Y un color que es malo Hay colores Lo que sería incorrecto Es cruzar un semáforo Con el semáforo en rojo Sería un error Lo que sería incorrecto Es ir por una vía rápida Con mi coche Tener el semáforo en verde Y parar Pues probablemente El de atrás Se acuerde de mí Siempre hay Razones Para usar Una U otra modalidad Y las uso Según mi conveniencia Esa es en realidad La única La única realidad Que me interesa Me viene bien O no Dicho esto Cuando yo entreno Tengo que cubrir Razonablemente Todas las posibilidades Bueno Llevamos justo Una hora de práctica Vamos a dejarla aquí Recordad Lo que hemos visto hoy El ejercicio Del ciervo Abriendo bien Cerrando Abriendo Cerrando Y como puedo trasladar esto Al trabajo de forma Ya sea Del modo habitual Utilizando más la cintura Que la cadera Y no afectando Hasta que tengo que mover La orientación del cuerpo Que en ese punto Esta no se ha movido Esta sí Esta no se ha movido Esta sí O en la escuela Liuchen Yuan Y De nuevo Gracias a todos Por asistir A una sesión más De Tai Chi Chuan Desde casa De la escuela Liuchen Yuan Gracias por vuestra Atención Os esperamos En próximos directos Y como siempre Recordad nuestro lema Ande o no ande